Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Avanza los trabajos de mejoramiento de la escuela litoral austral. Oficina de registro civil de Puerto Aysén cuenta con sala de ceremonias. Valoran que se retomen los trabajos en el acceso a vía a los cóndores. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Día miércoles 20 de octubre de este año 2021 comenzamos a revisar las informaciones como es habitual a través del canal de la gente de Aysén, canal once, que día a día les informa con todo el acontecer noticioso de nuestra comuna provincia y región de Aysén. Bueno, le contamos que se están realizando los trabajos de mejoramiento en la escuela litoral austral de nuestra ciudad. Sobre ello conversamos con el director del establecimiento. Sí, efectivamente, afortunadamente estamos muy contentos porque se inició este trabajo que nos va a permitir, como lo hemos señalado en otras oportunidades, el que nuestro establecimiento se vea hermoso desde distintos puntos y eso también indudablemente que deja contento a los niños, al personal que trabaja, a los apoderados, en fin, porque estaba tremendamente deteriorado el revestimiento completo del establecimiento. Después de 13, después de 19 prácticamente años de vida que tiene el edificio, obviamente que el tiempo pasa a la cuenta y estaban en muy malas condiciones. Así es que, como he señalado, afortunadamente tuvimos la opción de este proyecto a través de la dirección de educación y hoy se está cristalizando, hoy está haciendo una realidad, así es que debemos tener paciencia porque ya prontito seguramente se va a hacer entrega del proyecto concluido. Ahora, ¿qué tiempo más o menos demoraría ya para estar finalizado el proyecto? Entiendo que son 90 días, 90 días, así es que debería estar en diciembre concluido el trabajo, ojalá que antes, pero las condiciones del tiempo no siempre permiten que las personas puedan realizar trabajo diario continuo porque llueve mucho y como es trabajo en el exterior, así es que confiamos en que dentro del plazo que se estableció legalmente podamos ya tener entregado la obra. El material utilizado, imaginamos que también es acorde a la zona, considero que llueve bastante, es de alta resistencia, ¿no? Sí, obviamente es metal, es un prepintado, la verdad es que yo desconozco el nombre de lo que se está allí poniendo, pero obviamente que es un material de primera calidad y que nos va a durar muchísimos años más. Claro, cuando se nos hizo el cambio de la caldera, porque tuve un problema con la caldera anterior, allí se consideró en el proyecto de reposición de caldera, se consideró el termopanel para todo el establecimiento, por lo tanto, obviamente que eso va dejando en mejores condiciones de comodidad a nuestros alumnos y a todos los que trabajan acá en la escuela, porque tenemos una muy buena calefacción, tenemos termopanel, vamos a tener un revestimiento hermoso, así es que de a poquito vamos obteniendo cosas muy, muy relevantes para quienes trabajan y estudian en esta escuela. Y a propósito de trabajos, valoran que se hayan retomado también los trabajos en el acceso a la Villa Los Cóndores, en el sector sur de la ciudad. Bueno, sobre esto la nota con el presidente de la Junta de Vecinos, Litoral Austral, a su vez también en el cargo de presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Grato saber y ver que ya están trabajando. Hace poquito yo tuve contacto con la presidenta de la Junta de Vecinos, Los Cóndores. Así que ella gestionó, también ayudó a gestionar para que puedan arreglar prontamente la entrada de Los Cóndores, digamos, hacia Bomberos Andes. Así que grato ver que hoy día se está trabajando. Yo hace poquito pasé a hablar a la delegación del Servio Puerto Hicent, pero no se encontraba la jefa, así que hablé con la gente y inclusive iba a hacer el reclamo correspondiente, no alcancé, pero ya por lo menos se nota que ya están trabajando. Así que sirvió, yo creo, tanto ustedes como medio, todos los medios que aportaron y también algunas autoridades que apoyaron con este tema de, justamente, que estaba viendo el recuerdo hace un año atrás, más o menos esta fecha fue que se dio inicio a esta pavimentación y hoy día vemos que se está concretando ya con el cierre, con el cierre de, digamos, de cerrar, o sea, de prácticamente terminar la entrada de una de las poblaciones emblemáticas, digamos, de la población de Los Cóndores. Yo igual quiero hacer un llamado, más que nada, a la autoridad, porque hoy día vemos demasiadas obras, hoy día hemos tenido varias emergencias, donde también vemos mucho apertura de calle, así que a nosotros no le han convocado ni una reunión, hago el llamado públicamente al municipio o a las entidades que están, al serbio también, de por favor llamar a los dirigentes a ver una reunión prontamente con nosotros, porque hoy día, si abrieron esta, o sea, perdón, si abrieron esta población de donde están Los Cóndores, digamos, la entrada, si tenemos una emergencia, la única entrada que tenemos por Carbonell hacia esa población, digamos, atrás donde está Desafío Justo, está completamente rota también la calle, así que hacemos un llamado, donde no sé si habrán informado, yo sé que Carabineros como anda rondando día a día, y SAMU no sé si sabrá, y bomberos también, porque igual soy parte, pero los que tienen que dar la respuesta, la comandancia de bomberos, si es que saben o no de las calles que hoy día están cerradas y cortadas, así que hacemos un llamado también a la autoría. Pero la pregunta que me hacía, sí, grato hoy día saber de que ya se está terminando un proceso de una pavimentación, pero sí llamar a la autoridad que prontamente veamos con los dirigentes el tema de los cierres de las calles que hay. Sí, de todas maneras, hoy día está bonito, pero mañana a lo mejor tenemos toda la semana lloviendo y justamente los vecinos ahí esperan la locomoción colectiva, así que ese es otro tema también, así que hacer este llamado que prontamente terminen rápido esta carita, agradecer la intervención que están haciendo algunos artistas también en las caritas y espero que lo cuiden los vecinos, sobre todo la juventud que cuiden esto, veo que yo creo que todos hemos visto en cada carita que se está haciendo una intervención artística, así que yo creo que prontamente ustedes también harán la nota con la persona que está haciendo esto, así que agradecer eso también y prontamente que reparen y pongan pronto el techo de la carita. Y la oficina del registro civil de Puerta Aysén cuenta con sala para ceremonias. Era un anhelo de nuestro ministerio y del registro civil de contar con una sala de ceremonias para la comuna de Puerta Aysén y así cumplir con esta deuda pendiente que existía en la materia. Ha sido una inversión importante que se ha hecho para habilitar este espacio, la cual se suban a otros trabajos que la dirección regional del registro civil de identificación está realizando en la región, como por ejemplo en Raúl Marín Balmacea, en la Junta, en Ibáñez y próximamente en Cochrane. Así que muy contentos con el trabajo que ha desarrollado la dirección regional del registro civil de identificación que va a permitir que los habitantes de, no solamente de Coyhaique, sino que de provincias y de comunas lejanas a la capital regional, cuenten con la infraestructura necesaria para realizar todas las prestaciones que brinda el servicio. Sí, bueno, para nosotros es muy importante, como decía el Ceremi, estar aquí hoy día inaugurando esta sala. Esta sala viene a cumplir un anhelo, como bien se mencionaba, de la comunidad de Puerto Vicente, que no tenía una sala esta oficina de ceremonia, así que estamos dando cumplimiento al estándar nacional de nuestras oficinas. Y este fue un trabajo que se realizaron acá en 24 metros cuadrados aproximadamente de unas antiguas bodegas que existían acá detrás de la oficina. Y una inversión aproximada de 15 millones de pesos para este trabajo que era tan anhelado por la comunidad. ¿Ya fue inaugurado el contempo, no? Sí, acabamos de realizar la primera ceremonia oficial de matrimonio aquí en este recinto y esperamos que de ahora en más se nos sumen muchos más matrimonios. Así que han aumentado la cantidad de matrimonios en el último tiempo, así que para nosotros es muy importante poder ofrecer un espacio más acogedor a nuestros usuarios de la localidad de Puerto Aysén. ¿Este es el inicio de futuras proyecciones, mejoras como registro? Sí, respecto de eso, nosotros ya estamos trabajando en el proyecto para normalizar las oficinas del registro civil de Puerto Aysén. Esperamos que el próximo año poder hacer el llamado a licitación del diseño de las nuevas dependencias para Puerto Aysén y especificar más ya con ese diseño los montos que se van a requerir, que me imagino yo guardearán los mil millones de pesos aproximadamente, que se pudiese llegar a costar unas nuevas dependencias. Porque las que tenemos actualmente datan de, como todos deben saber, de hace muchos años y presentan algunos problemas sobre todo para la movilidad de los usuarios, de los funcionarios y para poder cumplir con las normas que tienen que ver con la discapacidad. El ministro de Economía, en conversación con nuestro medio de comunicación, dio a conocer su postura frente a un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones. Sería negativo. Yo entiendo que las personas pueden tener necesidades. Por eso es que en todas partes del mundo es muy importante que aquellos ahorros para la previsión son obligatorios en todas partes del mundo, porque si no la gente siempre elige gastarse la plata ahora, porque siempre todos tenemos necesidades. Pero sería muy malo porque si le seguimos metiendo plata a la economía, la consecuencia de eso es que van a seguir subiendo los precios. La gente más pobre va a ver que el pan, la leche, la carne va a empezar a subir de precios, sin embargo ellos no van a tener más recursos para poder acometerlos. La verdad es que no es bueno un cuarto retiro. Entiendo yo que puede haber mucha gente que tenga necesidades, lo sé, pero ya con las ayudas por parte del Estado, que le están llegando una gran mayoría de chilenos y chilenas, y eso significa que este año la pobreza va a bajar un 2,5%, de más de un 10%, un 2,5%. Entonces la verdad es que ahora lo que tenemos que preocuparnos más de seguir sacándole plata al bolsillo ya bastante desmejorado de las pensiones, es buscar la forma de ponernos a trabajar, sacar adelante nuestras familias y no deteriorar la economía, porque cuando se deteriora la economía, se deteriora el poder adquisitivo de las personas, sobre todo de los más pobres. Hay que pensar en ello. Bueno, a continuación vamos a conocer también el proceso de vacunación por COVID-19 aquí en la región de Aysén. En cuanto al proceso de vacunación contra COVID-19, a la fecha se lleva un total de cobertura de 101,65%, con la primera dosis y dosis única, con un total de dosis administrada de 81.476 dosis, y para la segunda, con un porcentaje de cobertura total de 100.37%, que corresponde a 80.447 personas vacunadas a nivel regional, de una población objetivo total de 80.150 personas mayores de 18 años. En relación a la vacunación escolar, a la fecha se registra un avance de un 40.11% en la población objetivo, que corresponde a 9.668 estudiantes. En cuanto a la dosis de refuerzo, en personas mayores de 55 años y más, alcanzamos con la dosis de refuerzo un 61.74%, y en las personas menores de 55 años, la cifra llega a 43.71%. En este punto, me gustaría reforzar de la importancia de la revacunación. Ya sabemos que la vacuna protege en forma bien efectiva los primeros seis meses, y luego se produce un descenso de los anticuerpos en las personas que han sido inmunizadas. Y por lo tanto, hoy día, tener la dosis de refuerzo es de alta importancia para contener la circulación comunitaria que tenemos en este momento de la variante Delta. Así que quisiera invitar a todos aquellos que aún no han concurrido a colocarse su dosis de refuerzo, que por favor lo hagan. Recientemente fue inaugurada la nueva dependencia del Club de Adultos Mayor Los Laureles. A continuación, revisamos entonces notas en relación a esta actividad. Ahora, este club, este club lo formamos en el 2013. Empezamos con 20 socios, los que están locales por ahí para hacer las reuniones, porque no lo teníamos, y al final fuimos avanzando, nos ofrecieron proyectos, y empezamos a trabajar en conjunto con los... después ya cuando llegó el 2015, 2017, ya empezamos a agrandar más la gente, y llegamos a tener como... como 80 personas más o menos, y ahora son las martes como 19 socios. Pero igual tenemos como 72 socios más o menos, o sea, 82. Así que ahí estamos trabajando, yo trabajo desde que se inició el club, me han nombrado como presidente, no quería asumir nadie más, así que yo sigo trabajando con mis socios, haciendo... me ayuda la señora Nora, y mi directiva que está presente, y hacemos proyectos, hemos... ahora tenemos dos proyectos que tenemos que... están depositadas la plata, tenemos que comprar las cosas, el compra las cosas para el beneficio de los socios. Sí, bueno, ha sido un momento emocionante el escuchar hablar ahí a don Pascual, a los diferentes dirigentes, porque hay mucha historia detrás de esto, detrás de una inauguración, hay momentos gratos, hay momentos tristes, hay momentos que no avanzan, pero en definitiva la inversión pública hoy día se ha concretado en materializar esta obra, y para el municipio es muy importante. Nosotros estamos con... de la calidad de fondos, de este tipo de fondos, estamos con alrededor de 14 proyectos diferentes, hay unos en ejecución, otros que ingresamos hace poco, así que felicitar a la entidad patrocinante del municipio, a todos sus profesionales, porque en definitiva ellos son los que materializan estas obras. Uno pasa a ser un canal, no más, de políticos, de decisiones, pero en definitiva los profesionales son los que materializan las obras, y bueno, felicitarlos a ellos por el gran trabajo que hacemos, básicamente porque igual es el único municipio que postula estos fondos, y bueno, seguimos año a año aprovechando estos recursos que entrega el MIMBUS para realizar estos trabajos. Hoy día estamos en la ejecución del proyecto de otra sede de adultos mayores, que es para la Unión Comunal de Adultos Mayores, así que contento y esperar que se realicen todas las obras de la mejor forma para seguir avanzando para nuestro AICEN. Muy contento, es un programa del Ministerio de Vivienda, del programa Hogar Mejor, porque no solamente construimos viviendas, sino que también construimos este tipo de espacios comunes, como esta sede, la Aurele, una sede de 130 metros cuadrados, una inversión de 3.800 UEF, pero más allá de las UEF, más allá de los montos, hoy día estamos entregándole dignidad a nuestros adultos mayores de aquí, de esta asociación. Así que estamos muy contentos, estamos con el municipio, esto es una pega que se hace en común con el municipio y en ese sentido el municipio presentó este proyecto y nosotros como Ministerio de Vivienda obviamente lo financiamos. Muy felices, hoy día estamos acá y inaugurando, partimos aquí una primera piedra, aquí antes había un terreno, es cierto que estaba vacío, lo ocupamos y recuperamos este espacio con esta hermosa sede que hoy día ya acabamos de inaugurar. Pausa y regresamos con más informaciones en hora 22. Nos llena de alegría saber que nuestros donantes son cada vez más y de estándares altos de calidad y como es el caso de la donación que ha hecho Mowi hoy día, esperamos que les haga muy bien, un producto saludable, así que en realidad es orgullo y satisfacción de ser parte de esta linda historia en realidad. El agua es la herencia más importante de la Patagonia, cuidarla requiere de dedicación y compromiso, un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas, sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. 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 A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22.